Es importante que te prepares. En abril debes presentar tu declaración anual de impuestos 2020. Este año sí estoy preparada para presentar la declaración anual desde mi casa. Es importante seguirnos cuidando en esta emergencia sanitaria y no salir de casa. Por eso mejor voy a solicitar mi asesoría remota en la página de PRODECON. Muy bien, pero antes necesito revisar que todos mis documentos estén en orden. Aquí tengo mi RFC, mi firma electrónica actualizada y ahora solo me falta revisar que estén cargados todos mis comprobantes fiscales. ¿Qué más necesitaré? Qué bueno que PRODECON implementó su programa Declara en tu casa 2021. Aquí dice que puedo ingresar a los visores de nómina y de repositorio de comprobantes fiscales. Con estas herramientas ya puedo presentar la declaración anual desde mi casa, pero con la opción de verificar y cambiar la información. ¡Está increíble! Me parece que todo está correcto, pero tengo una duda. ¿La solicitud de saldo a favor se hace de manera automática? Yo creo que es mejor pedirme asesoría remota en PRODECON. Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la tienda Edgar Chavarria. ¿En qué puedo ayudarle? Muchas gracias. Tengo que presentar mi declaración anual 2020. Ya tengo mi RFC, mi firma actualizada y ya revisé que todos mis comprobantes fiscales estén cargados en el simulador de declaraciones. Pero ahora tengo una duda. ¿La declaración anual se presenta igual que en el simulador? Sí, claro. Vamos haciéndolo desde la página del SAT para que vayas generando la simulación de declaración y cualquier duda me dices. Cuando ingresas al portal del SAT, en la parte superior izquierda, damos un clic en Declaraciones y después en Simulador de la Declaración Anual de Personas Físicas 2020. Aquí ingresas tu RFC y contraseña o bien con tu firma electrónica. En mi pantalla tengo la opción Presentar Declaración. Muy bien. Ya que ingresaste a este apartado, nos va a mostrar tu información precargada por el SAT y el resultado de tu declaración anual. Debes verificar que la información y las cantidades precargadas sean correctas. Si es necesario, puedes complementar o modificar esta información. Ya verifiqué la información y aquí veo que tengo un saldo a favor. Este se me regresa de manera automática y abajo tiene un texto que dice, Acepto propuesta. Ok, perfecto. Si das un clic en ese botón de Aceptar propuesta, procederá a la devolución de saldo a favor de manera automática. Es importante que también verifiques que tus datos bancarios sean correctos. Muchas gracias. Veo también que mis datos bancarios están correctos. Ahora solo falta esperar a que habiliten el portal del SAT. En caso de que tenga más dudas, ¿puedo acercarme nuevamente a Prodecon? Claro, con todo gusto te atenderemos. Recuerda que a partir del 1 de abril se habilitará el portal del SAT para presentar la declaración anual. Y si no te devuelven el saldo a favor, en Prodecon te podemos atender vía telefónica, chat en línea, correo electrónico y en esta modalidad de asesoría remota. Fue un gusto asesorarte. Que tengas un excelente día. Muchas gracias. Hasta pronto. Qué bueno que en Prodecon nos orientan para tener toda nuestra documentación y cumplir en tiempo y forma con nuestras obligaciones fiscales. Y lo mejor de todo, es completamente gratuito. Gracias Prodecon. Gracias Prodecon.